Vamos Boca, eh, vamos Boca, que hoy hay que ganar, por el amor a Dios, venimos perdiendo contra Arsenal, ya no gana cualquiera, eh, ya no gana cualquiera, acá en la cancha de Boca hay que ganar, hoy hay que ganar como sea, Lanús que más o menos, viste, tampoco, tiene muchos altibajos, muy parecido a Boca en el campeonato, muchos pibes el día de hoy, pero me gusta la mitad de cancha, sacando a Ramírez y Paul Fernández, ¿no?, el 50% de la mitad de cancha, entonces tanto no me gusta, evidentemente, pero bueno, hermano, qué sé yo, hoy la verdad, juega Roncala, juega Ramírez, juega Paul Fernández, hoy para sufrir, ¿eh?, para sufrir, así que ya totalmente mal predispuesto vengo, ¿eh?, así que, bueno, vamos a ver qué nos podemos esperar. No, bueno, mamá querida, Valdez, mirá el pase que mete, boluda, dos metros lo tenés. Valentini. ¿Para qué se va a estar ahí, si va a dar el pase a 10 metros atrás? Loco, dale, boludo, encima mal, porque lo dio mal, dale, hermano, media pila, ya me están haciendo calentar en 5 minutos de partido, boludo, perdón, igual, ya lo digo, yo lo blanqueo de arranque, estoy mal predispuesto para este partido, un partido que juega Roncala de 4, ya no puedo estar bien, evidentemente, ya está, ya me lo tomo para el culo. ¿Para quién, para que se venga Fernández, Fernández para Romero? No, bueno, Romerito, por favor, con el pase, boludo. Bueno, los pases de boca, mamá querida, ¿eh?, bueno, sí, la que falta que nos metan un gol de mitad de cancha, sí, es la que nos falta. Los pases de boca, boludo, en 7 minutos, Romero dio 4 pases mal, Valdez dio 2 pases mal, Paul Fernández 3 pases mal. Una cosa que decís, boludo, no puede ser que erren tantos pases, pero no es raro de que se la da el contrario, es raro de que lo tiene al de boca solo y se la da 4 o 5 pasos para atrás. Buena bocha, Colo, buena bocha, Colo. Bomba, pegale, por Dios. ¡Pegale, por Dios! No te la puedo creer, pero ¡pegale! Igual fue buenísima, fue muy buena la del colo. Pégale al arco, Benedetto, pégale al arco, dale. Igual le hizo bien, le hizo bien, pero bueno, qué bocha que puso el colo Barco, boludo. Barco debe mirar a los que juegan con él y decir, no puede ser que estos tipos estén en primera, no puede ser que estos tipos jueguen en la... No, me da Ramírez, me da Ramírez. ¡Mirá Ramírez! Otra vez para Valentini. Y tenemos 15 minutos. ¡Uy, la regaló! Atención que va Loaiza. Puede llegar Orozco. Se viene con la pelota. Al loco Díaz libre está por Orozco. Bien, 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 bien. Bien, pero la concha de mi madre, la con... Bien, bien, bueno. No podemos perder la pelota ahí, ¿eh? No podemos perder la pelota ahí. No, no, la imprecisión de Boca es impresionante. Además no entiendo a quién le quiso dar el pase. Lo tenía delante al de la nube. Ya vino para Ramírez. Todas va a perder. Ramírez pierde todas. Todas, todas las pelotas, todas las pelotas. Decí que tiene una gran estética a la hora de caerse y le cobran el FAO, pero pierde todas las pelotas. Es impresionante. Roncaglia. Roncaglia saca el centro. Mirá Roncaglia, mierda, o sea, mirá cómo está la nube. Ahora sacaban que dos para Medina. Medina, Medina. ¿Cuánto gol estive? Fue bueno igual, era centro. Fijate lo mal que está la nube, que Roncaglia le gana en velocidad al central de la nube. O sea, claramente la nube no tiene nada, muchachos. Por el amor a Dios. Yo entiendo que juegue Ramírez, que juegue Roncaglia, que juegue Paul Fernández, que es para no ver el partido. Pero hay que ganarle a estos muchachos. Estamos jugando a la cancha de Boca. Igual, por ahora la nube no hizo nada. Boca está mejor. ¡Oh, hermoso Valentini! Quedó para Belmonte, ¿eh? El arquero de rebote, parecía offside de la viga. Offside, offside. Bien Javi, ¿eh? Bien Javi. Buena tajada. Ahora, esa pelota ahí no le puede quedar al de Lanuso, hermano. Ahí tiene que estar el cinco tapando. Ahí tiene que estar el cinco tapando, ¿no? Entre los centrales. Mirá lo lejos que queda. Marcos, la metió Marcos. Gran pase, Benedetto. Si no se mete en offside. No se la dio, pues estaba en offside. Vino la pelota para Ramírez. Santos pasó por Romero. Mirá dónde patear. Este hijo de puta, mirá dónde patea este muchacho, boludo. O sea, ni el arco le apuntó. Si dieron cuenta, ni el arco le apuntó. Ramírez en el área, chica, es increíble. Que toque la red, por lo menos, de la parte de afuera. Pero mirá dónde le pegó. Bueno, ni te lo ponen, ¿no? Ahora, lento Paul Fernández a la hora de tirar al centro. Pero era pase raso claro para Benedetto, que se pone rápidamente en offside por la lentitud del pase. Y después que entra Romero a cabecear bastante, bastante bien. Bueno, el partido de Boca me está gustando. Por el momento, la verdad, me está gustando. Más allá de que hay algunos nombres que dan pase a cualquier lado, me está gustando. Sacaba a Valentini. Qué buen centro tiró. La quiere Díaz. Sacala. Atención, que va el disparo. Sacala la mierda ahí, eh. Que no salga jugando. Va saliendo con la pelota por Fernández. Pica Benedetto habilitado. Pica Benedetto habilitado. Pipa, 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 pipa. Ni ese control, hermano. Le sale a Benedetto. Mamá querida, pobre, amor a Dios. Mal pase de Valentini. Por favor, boludo. El partido es una patada en las pelotas en este momento, eh. Es aburrido, pero con toda la gana de ser aburrido. Paul Fernández se la lleva. Sigue Paul Benedetto. Benedetto, dale. Te pido una buena. Por favor, te lo pido. Con todo el cariño del mundo. Ya no sé cómo pedirlo. Por favor. Pica Benedetto está Fernández. Viene para Elqui. Este Fernández se mete. Medina habilitado. Medina, 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 Medina. Ay, ay. Concha de mi madre. Fue muy buena. Fue muy buena. Ves que cuando lo ponés... Bueno, no cuando lo ponés. Cuando la jugada lo lleva a Elqui Fernández a jugar en su posición. Te hace estas cosas, hermano. No juega de cinco. No lo ponga más de cinco, boludo. Basta. Se anima Lanús. Vino al centro de Sánchez. Minio. No te la puedo creer, boludo. Por favor. No tiene nada, Lanús. Dejate de romper las pelotas, boludo. No nos pueden estar ganando este partido. No nos puede ser, boludo. Dale. Dejate de joder. Lanús le gana a Boca la Bombonera sobre el cierre del primer tiempo. 1-0. Y Valentini que hoy está jugando realmente muy mal. Un partido flojísimo de Valentini. Flojísimo. Es rarísimo. Se lo queda mirando a Valentini. Es increíble. Se lo queda mirando a Díaz. Y cuando se giró, ya está. Ya cabeció Díaz. Ya metió el gol. Cuando se giró Valentini a ver dónde estaba la pelota, ya Díaz estaba ahí en el corno empetejando con el Pepe Sán, boludo. Dejate de joder. Con nada. Con nada. Con absolutamente nada. No por jugadores. Por jugadas, digo. Nada. Jugadores un poco también. Hay jugadores de Lanús que no... Salvo Belmonte. De la Vega. El loco Díaz. Y Esquivel, el reto. Son medio pelo para abajo. Bueno, ingresó en el segundo tiempo Aaron Anselmino. Un pibe de la Reserva de Boca. No sé si decir de la Reserva de Boca porque yo que sigo más o menos en la Reserva. Este chico debutó hace muy poco en la Reserva de Boca. Y ya está debutando en la primera. La verdad que es un pibe que juega bien. Central, con salida, con potencia, corta, va adelante. Vamos a ver qué onda. No entiendo muy bien por qué salió Valdés, la verdad. No sé si es que estaba lesionado o qué le pasó. La verdad que teniendo a Roncalia en el equipo. Poner a dos pibes de centrales y Roncalia de cuatro es un poco suicida. Hubiese preferido que pongan un cuatro en la Reserva a Valdés y sacarlo a Roncalia. Pelota de Romero, se viene Ramírez, se acompaña a Maneto para adentro. Va Ramírez. Es obvio, es obvio. Todas, se caen en todas. En todas. Lo soplás y se caen. Es impresionante. Es como que él sabe que ya no va a ganar la pelota porque no la va a ganar porque es malo. Entonces se tiene que tirar todo el tiempo. Lo agarran, lo tocan un poquito al piso. En todas, en todas. Y tiene la suerte de tener una muy buena estética. Porque si hay algo bueno que tiene Ramírez es la estética para caer. Entonces todos le cobran falta. Nunca aguantarla, nunca ponerle el cuerpo, nunca seguir. No, no. Siempre al piso. Todas. Ya venía al centro. Le pegó el arco. Bien, Paraguayo. Esa fue buena, eh. Ya vino el centro. Lema, si la baja. Solo Lema. Solo Lema. Dale, boludo. Lo único que cabecea es Lema. Dejate de joder. Tienen que agarrar a Lema. No es tan difícil. No puede estar solo. Anselmino. Muy bien. Muy bien. Muy bien, eh, pibe, boludo. Muy bien, Anselmino. Pon la pelota, Sabina Ramírez. No, Ramírez, dale. ¡No! ¡No! Dios mío, boludo. Sácalo, por favor. Almirón, te lo pido por el amor de Dios. Por el bien de mi salud. Por el bien de toda la salud de toda la gente de Boca. Por favor, sácalo. ¡Basta! ¡Basta, boludo! No lo aguanto más. No lo quiero ver más. Me superan. Te juro que me dan ganas de llorar, boludo. No le pueden dar un pase a un metro. No le pueden dar un pase a un metro. No puede ser que sea tan hijo de puta, boludo. Dejate de joder. Roncaglia. Ya vino para Paul. Paul para Roncaglia. Roncaglia al centro. ¿Qué hace Roncaglia jugando de cuatro? Yo no lo puedo creer. Alguien me explica qué hace Roncaglia jugando de cuatro, boludo. Dale. Centro de Medina. Pipa Benedetto. La sacó para Romero. Romero. Arco. De hecho, boludo. No, mano, no. La tiene que pegar el cuerpo. Vamos, eh. Vamos, loco. Dale, hermano. Dale. Por favor, un poco de huevo, boludo. Un poco de huevo. Cáceres. Me da la bomba que mete Cáceres. Me da la bomba que mete Cáceres. No, no podemos estar perdiendo contra la luz que tiene Cáceres atrás. Dale, boludo. Por favor, te lo pido. Y este entregó para Belmonte. Que no vaya la haría. Ahí va Belmonte. Está habilitado. Luto Díaz esto. Vale, 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 vale. Señor. Offside. Bueno. No sé si era Offside, eh. Tengo muchas dudas si era Offside. Me parece que no era Offside un carajo. Mirá la que tiene la luz sin hacer nada otra vez, boludo. No, ¿habilitaba Roncaglia? No, Paul Fernández. No, Roncaglia. Son más o menos iguales. No, Roncaglia habilitaba. No, era gol, era gol, era gol. No lo puedo creer. Mirá con nada, boludo. Con nada. La luz con nada. O sea, no hace nada. Y... Ponca está regalado, hermano. Mirá la que erra, loco Díaz. Qué pelotudo. ¿Para qué mierda quiere hacer una chilena ahí, boludo? Ya la bajaste, acomodaste y gol. Ya está. ¿Para qué la hace la chilena? ¿Qué sos? Benedetto, boludo, que quiere hacer la de Ronaldinho en todos los partidos. Sube a Xelmino. La busca Medina. Mirá el centro que tira a Paul Fernández. No, no, Dios. Me voy a morir hoy, boludo. No lo puedo creer. Medina. Paul Fernández. No, Paul Fernández no puede contraer una pelota, boludo. No, 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 no. No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. Me van a enfermar. Me van a enfermar, boludo. Me van a enfermar de verdad, lo digo. La primera de boca. A ver qué hace. Se viene Ramírez. Va Ramírez. Pase de mierda. Todos los pases que son de mierda de Ramírez. Todos. La gente lo chifla. Y sí, boludo. Obvio. ¿Cómo no lo van a chiflar? Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Se desprende Roncaglia. No, Paul Fernández. Por favor. Este es el mejor pasador de fútbol argentino. Dios mío. Mamá querida. El smart player este. Al laucha en cara, al laucha. FAU. FAU, boludo. Fue recontra FAU eso. Pero recontra FAU fue. Ale, Brandon. Cortés. Hermano, encará. Ahí no, encará. Roncaglia. No, Roncaglia. Por favor. Por favor. Por favor, locucha de mi madre, boludo. Por favor. Perdí ya en 33 minutos del segundo tiempo. Perdí 8 años de vida. Te juro por Dios, boludo. Qué mala sangre. Qué angustia, hermano. Déjate de romper las pelotas, boludo. Dale. Mira para que vaya Benedetto. Benedetto. Ahí va. Pipa, pipa. No, Benedetto. Dale. ¿Por qué? La de Ronaldinho otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué la de Ronaldinho otra vez? Dale. Pégale al arco. Tirala para adelante y cruzala. ¿Por qué la de Ronaldinho? De querer enganchar con la taco, con la poronga. Mirá, mirá la de Ronaldinho. Mirá la de Ronaldinho. La de Cristiano Ronaldo. ¿Para qué? Tirala para adelante y cruzala. Como cualquier tipo normal. La concha de mi madre, boludo. Dale. Te estuvo cerca, eh. Jate de joder. Te gana el laucha costa, boludo. El laucha costa te gana. Viene el centro al área. Arriba el Dima. No, no. O sea, no pueden ganarle tantas veces arriba a Valentini, eh. Cuéste, se muéste. En la última la tiró larga. Alta. La concha de su madre. Dale, boludo. Ya quedaba la penesta para Varela. Varela para que vaya a buscar la punta. Sentri, Benedetto. Sentri, Benedetto. Benedetto, Benedetto. Benedetto. Sabió, 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 Sabió. No, Sabió. La puta que me parió. No lo puedo creer. Qué mala leche. Estamos meados. Estamos meados. Definitivamente estamos meados. Estamos meados, boludo. Estamos meados. Estamos meados. Qué bocha que metió Varela, eh. Para que después digan que es malo, que está sobrevalorado. No me fijé. La verdad me fijé en el pase de Varela. No la vi. Quiero verla de nuevo. Quiero verla de nuevo. Bueno, a ver. Gol de boca. Gol. Gol de boca. Bien, 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 bien. No sé, la verdad no la vi, no la vi. O sea, la primera impresión a mí me pareció que estaba habilitado. Bien, carajo, bien, bien. Bien, pero igual no, boludo. O sea, bien, pero no. Bien, pero no. Sí, pero no. No se puede jugar tan para el ojete, hermano. Dejate de joder. El gol de Benedetto para el empate. Vamos, vamos ahora, vamos ahora. Vamos nosotros ahora. Dale. Para adelante, para adelante. Tírenla adelante. Por favor, adelante. No, atrás no. Adelante, para el otro lado. Para adelante, para el arco de ellos, no para el nuestro. Es para ellos. La pide Paul. Pelota para Paul Fernández. Tira al centro. No, la dejé explicar, boludo. No, 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 no. Varela, pelota para Paul. Al área, al área. Ahí la tiene Paul. Tira centro. Vázquez. ¡Oh! Señoras, sí, señor. No te la puedo creer, boludo. No te la puedo creer. Ya está, lo terminó, ¿no? Escuché el silbato, lo terminó. Bueno, gente, se terminó el partido. Me voy a hacer el análisis en caliente. Estoy recaliente, estoy recaliente. Pero bueno, no quiero hablar más. Vayan a ver el análisis si quieren. Un saludo muy grande para todos. No se puede jugar tan para el orto. La NU no tiene nada, no hizo nada. Y aún así nosotros ni con huevo, hermano, ni con huevo. Chau, gente, nos vemos. Chau, gente, nos vemos.